Los festejos del 14 de febrero ya están cada vez más cerca y con esto comerciantes de diferentes partes del interior del estado ya comienzan a arribar a la capital yucateca con un solo fin, el cual es ofertar las diversas gamas de productos alusivos a estos festejos de amor y amistad. En la entrevista para el grupo Eclipse, comerciantes dedicados a la venta de estos productos señalaron estar esperanzados con obtener buenas ganancias y que éstas sean superiores a las de años anteriores. Pues esperamos que la gente venga a comprarnos un poquito más de lo que se está vendiendo y aparte pues tenemos un descuento a partir de 6 piezas, un mayoreo, a la mayoriza más que nada te hace un 20% de descuento. Sí, no me llegan muchos artículos novedosos, lo que son peluches, más cuadritos, bolsitas de regalos, almohadas, muchas cositas con sonido. Es así como diferentes comercios ya se muestran listos para el inicio de estos festejos y así aprovechar la derrama económica que el 14 de febrero deja cada año. Reportó para Eclipse Televisión, Kevin Castillo.